¿Cómo se la están pasando en esos 30K? ¿Qué es lo que le desea Luis Jaime en sus 30K? Muchos más éxitos porque se lo merecen por trabajar tanto y por tener ese corazón de que lo entregan a la gente. Entonces yo les deseo lo mejor, muchos más éxitos. Y a todos los que están participando, a todos los que están grabando sus videos, éxito. Éxito total, con imagínense. Muchas gracias. ¿Puede comentar sobre este día, estos 30K que son para usted, qué significan? Estoy muy contenta por haber llegado a este lugar, por mi hijo y por mí también, porque le ha ayudado mucho y me da mucho gusto y por ustedes también, que lo han apoyado mucho. Ella es Doña Mary. ¿Y usted, Antonia? ¿Usted qué es lo que le desea a Luis Jaime en estos 30K? No, pues que vamos por más y que Dios nos dé vida y salud para poder festejar los 50, 60. Y pues se merece mucho porque la verdad le ha echado muchas ganas y pues que Dios me lo bendiga y le siga dando mucha fortaleza para que siga haciendo su canal crecer más porque él se merece mucho esto y más. Muchas gracias. Gracias. ¿Y usted qué es lo que le desea aquí en esos 30K, Luis Jaime? Uh, pues que vengan muchos más. Y él se lo ha ganado con todos sus sacrificios, todo lo que ha hecho, porque no, olvídese. Para mí él es una gran persona, un gran amigo y sobre todo para mí es un buen youtuber. Gracias. ¿Y usted, dígame, qué es lo que espera ahorita de la fiesta? ¿Quiere rapero, verdad? No. ¿O quiere puros bailadores o qué es lo que quiere? A ver, coméntenos. Pues lo que sea, pues baile, de todo el brinquito y que siga teniendo más cada. Luis Jaime, me da mucho gusto estar otra vez aquí con todos, con su familia. Y Doña Mary, muchos saludos, es todo. Y que ya esté la carne, ¿verdad? Porque ya huele bien rico y se está haciendo hambre. La verdad, ¿qué es lo que le desea a los 30K, Luis Jaime Ríos, que es su hermano aparte? Pues me da mucho orgullo porque sé que se ha esforzado mucho, ha trabajado muchísimo y pues está cumpliendo sus sueños, es un sueño que ha tenido desde niño. Y pues me da mucho orgullo y me siento muy feliz con él de poder compartir sus 30K y espero que sigan los 50 y luego los 100 que vengan. Claro que sí, primeramente yo sí los vamos a alcanzar, ¿verdad? Vamos para allá a ver, vamos aquí con Sara Cano. Ella es artista también de Imagina Studio, cantante, canta muy bonito. ¿Qué es lo que le deseas tú a nuestro jefe? Pues decirle que muchas felicidades porque ver la trayectoria de Jaime es algo que realmente amerita mucho orgullo. Y pues nada, decirle que es un orgullo para todos nosotros y que ojalá que vengan muchos más. Muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí andamos, miren mi gente. Andamos haciendo los 30K, miren qué bonito, qué bonito se ve el arreglo que le hicieron. Si viera la trayectoria que tiene el jefe, la verdad es una trayectoria muy grande. Conocer su historia desde el principio, su sueño desde el principio es algo de admirar, la verdad, digno de admirar. De que ya cumplió su sueño, ¿verdad, doña Merri? Pues usted qué más va a decir que es su hijo y... Sí, desde niño subía a él conocer esto. Él desde había muchos niños que sufrían pues cosas como él había sufrido. Y él dijo que él quería, cuando él fuera grande, hacer un trabajo donde pudiera ayudar él a los jóvenes, a los niños. Y ahora me da mucho gusto porque sí lo hemos logrado. Y con la ayuda de todos ustedes también, de todos sus compañeros que le han ayudado. Y yo lo felicito a mi hijo y lo seguiré apoyando siempre para que siga adelante. Y que ahorita, como ya llegó a los 30, que vaya subiendo más, más y más. Sí, con la ayuda de Dios, él nos está ayudando a seguir adelante. Y Dios los bendiga a todos sus compañeros que le han ayudado también. Y a todos sus suscriptores, nuestros suscriptores, porque también son míos. ¿Soy ya, baby? ¿Cómo es, doña Merri? ¡Uy ya, baby! Muchas gracias a doña Merri, miren, chicos. Este, aquí llegó otro compañero, miren. A ver, ¿qué es lo que usted le desea a Luis Jaime en sus 30K? Ay, buenas tardes. Pues aquí venimos a acompañarlo a él. Que ha hecho mucho esfuerzo y se lo merece, ¿verdad? Sí. Y que logre más triunfos todavía. Que logre más, porque es lo que él quiere y debe de continuar así. Buenas tardes. Que estén bien. Miren, aquí han llegado más invitados. Gracias. Es Andrés, Andrés Meléndez, perdón. Es otro cantante de aquí, otro artista de Imagina Studio. A ver, mi bro, ¿tú qué le decías en los 30K a Luis Jaime? Híjole, pues más, más seguidores y más artistas que se quieran unir a esta gran familia. Estoy muy orgulloso. Sé que acabo de entrar, pero estoy muy, muy orgulloso de él que ya tenga tantos seguidores. Y, pues, que sigan los seguidores y más artistas para hacer esta familia más grande todavía más. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, aquí también llegó Gio Valencia. Él es presentador, actor, uno de los grandes actores también de Imagina Studio. ¿Qué le decías en los 30K a Luis Jaime, mi bro? Pues ya lleva más de 30, ¿no? Ya va para casi los 31. Sí, sí, sí. No, pues muchas felicidades a Luis Jaime, a toda la familia de Imagina Studio. La verdad, estoy muy contento y muy feliz de pertenecer ya, llevo cuatro años aquí. Y, pues, más suscriptores, más seguidores, más dinero, no se crean. Este, que sigan viendo, que sigan viendo todo el contenido. Aquí, pues, ahora sí, que pura artista. Van a seguir viendo mucho, mucho, mucho talento. Mucho derroche de talento, amigos. Muchos saludos. Y aquí vamos a andar y nos van a seguir viendo más adelantito. Dale, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por todos los... Ahorita, ¿qué es lo que piensas en los 30K de Imagina Studio? ¿Qué es lo que le decía a Luis Jaime en esos 30K? Pues, que siga con muchos éxitos hasta ahora y que Pondeo siga bendiciendo con mal. Pues... Pues, que luego... Que estamos muy orgullosos de él y de ser sus amigos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi gentecita. Ya son los tribaleros. A ver, los tribaleros, ¿qué piensan de los 30K de Luis Jaime Ríos? ¿Qué es lo que le desean en sus 30K? No, pues, muy contento, vea. Que siga adelante y ahí tiene el apoyo de todos y hacerle ganas. Porque es un esfuerzo que todos, un sueño de todos y... Vamos para adelante. Muchas gracias. Que se lo tiene bien merecido. Porque es muy luchón. Le echa muchas ganas. Y aquí estamos nosotros para apoyarlo. En todo lo que se le ofrezca. Muchas gracias. Ellos son los tribaleros, mi gente. Los sueños. Se hacen, pero se hacen con él. Con el corazón. Muchas gracias. Ellos son los tribaleros de Chihuahua también. Doctor Almita Ríos, ¿qué es lo que piensan, qué es lo que le desean a Luis Jaime en sus 30K? No hombre, súper orgullosa de mi hermano, de lo que ha logrado hasta hoy. Soy su fan número uno. Felicidades también. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí y allá atrás de la pantalla. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que a usted le desea a Luis Jaime en sus 30K? Lo mejor, más éxito para su vida profesional. Que se vaya a lo mejor. Creo que se lo merece. Le deseo a lo mejor. Se lo merece y... Muchas gracias. Pero buenas tardes. ¿Qué es lo que a usted le desea a Luis Jaime en sus 30K? No, pues que tenga mucho éxito en todo lo que haga. Es muy importante todos estos eventos. Y qué bueno que lo apoyan también ustedes como familia. Muchas gracias. Ella es Antonia Balón. Este... ¿Cómo se la está pasando ahorita en este festejo? Quiero agradecer a Imagen Studio por todo el apoyo que me ha dado. Y a todos los canales que están conmigo y que están con ellos. Estoy sumamente agradecida con todos. Y, pues, no tengo exclusiva de nada. Yo estoy con todos. Y a todos los quiero. Sé que el sol nace para todos. Sale para todos. Y también sé que todos podemos brillar. Es todo. Gracias. Esperando, ¿está me saludando? Buenas tardes, señores. Mire, ya llegó el señor Mr. Pinkwas. Otro artista de Imagen Studio. Mi bro. Tú que le deseas en sus 30K a Luis Jaime Río. Pues muchas felicidades a mi brother y que sigan. Muchos de sus sueños. A la llevan poco a poquito. Y estoy muy orgulloso. Muy feliz de él. Ya ha estado mi bro. Gracias. Buenas tardes. ¿Usted qué le desea a Luis Jaime Ríos en sus 30K? Ah, pues, que le deseo lo mejor. Y que no sean 30, que sean más. Que así van a ser. De ahora en adelante, más. Y felicidades. Se lo merece. Se lo merece. Es una persona muy linda. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué es lo que usted le desea a Luis Jaime Ríos en sus 30K? Se lo merece lo mejor. Que siempre le vaya bien. Felicidades. Muchas gracias. El es el Carlos. Él también es un artista de Imagina Studio. A ver mi bro. ¿Tú qué le deseas en sus 30K a Luis Jaime Ríos? ¿Qué le desea a Luis Jaime Ríos en sus 30K? No, pues, le deseo mucho éxito. Muchas bendiciones. Y que no se raje a pesar de las críticas. Que siga y que siga adelante. Y va a crecer mucho. Que va a tener todo el apoyo de todos nosotros siempre. Ya. Muchísimas gracias mi bro. Buenas. Aquí estamos con Leinado, un entregante de Imagina Studio. Bro. ¿Qué le deseas a Luis Jaime por sus 30K? No, pues, yo le deseo que no nada más sean 30. Que sean muchos más. Que se sigan torzando como lo ha hecho. Porque esto ha hecho que tenga frutos en todo lo que ha hecho en su carrera. Su carrera es tigre de admirar. Estamos orgullosos de él. Y vamos a estar con él, pues, hasta que se pueda mi bro. Muy bien, bro. Buenas tardes. ¿Qué le desea a usted a Luis Jaime en sus 30K? Le deseo muchas felicidades. Y que siga concentrando. Yo sé que consigamos por más. Muchas gracias. Buenas tardes. Oiga, ¿usted qué le desea a Luis Jaime Ríos en sus 30K? Pues, que muchas felicidades. Que es un honor para nosotros estar aquí con él, acompañándolo. Y vamos a dedicar esta canción a los que siguen que den like. Que se ponen la campanita. A Estela Retería. Y con muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Oiga, ¿usted qué le desea a Luis Jaime Ríos en sus 30K suscriptores? No, pues, que muchas gracias por invitarnos. Y yo estoy orgulloso de ellos. Y aquí estamos para todos los que les ofrezcan. Y muchas gracias por todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Oiga, ¿usted qué le desea a Luis Jaime Ríos en sus 30K suscriptores? Ah, pues, muchas felicidades, ¿vale? Y no más. Me usted es poquito. Va a avanzar más todavía. Va a ir a avanzar. Y los trabajos que tiene. Con todos los videos que está haciendo. Pues, le va a ir muy bien. Sí. Aparte, si es el cocinero. Usted, ¿va? Usted es el fue que hizo. Así es, soy el cocinero. Me gusta mucho hacer comida. Entonces, vamos a... Nos hicimos una... Disca. Diferente. Tiene cierto toque de... De picante. Pero no mucho. Sino para que es cierto sazón. Eso. Muchísimas gracias. Para que ahorita verán. Va a ser muy diferente. Es más, van a querer repetir. Eso es todo. Con eso. Y si uno quiere repetir. Me perdía por un ladito más. Muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo se la está pasando en esta fiesta? ¿Qué? No te... Está divertido. A ver, dígame. Está bien divertido. Baila y baile. Echele ganas. No rajeleña. Y usted, señorita. ¿Cómo se la está pasando en este festejo? Muy bien. Gracias a Dios. Siempre me le pasó muy bonito. En el que está en el skype. Porque es un gran amigo para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se la están pasando ahorita en este festejo? Muy padre. Está muy padre. Aquí en compañía de nuestro amigo. Apoyándolo. Aquí estamos, ¿no? Bien contento. Bien contento por habernos invitado él. Tenemos poco de conocerle. Qué bueno que confió en nosotros. Y aquí estamos con él y el que se le ofrezca. ¿Y qué tal está la musiquita? Bien padre. Suave, hombre. Se la llevan. Se la llevan, la verdad. Muchísimas gracias. El artista Uriel Mendoza es el que está festejando ahorita los 30K de Luis Jaime Ríos. Es el cantante ahorita. ¿Qué le deseas a Luis Jaime Ríos en sus 30K? ¿Y cómo te la estás pasando en este festejo? Bueno, por orden de la pregunta le deseo lo mejor. ¿Qué más, verdad? Mucho más éxito. Más suscriptores. Pero sobre todo que pueda seguir transmitiendo todo lo que le da a la gente. Y el apoyo a los artistas y al talento nuevo, local y de todos lados. Que siga llegando mucho, mucho, mucho más lejos. Y que no sean 30 sino miles y miles de más. Y me la estoy pasando súper bien. Igual es como venimos a trabajar. Pero pues amigos, con familia y con gente que tiene noble y gran corazón. Como Luis y como todos ustedes. Muchísimas gracias. A ver mi bro, ¿cómo se siente ahorita con toda la gente que viene a apoyar? Festejando sus 30K. Pues bien contento. Muy, muy contento con ese logro. Porque la verdad pues se le ha trabajado mucho. Y se le ha puesto corazón sobre todo. Y pues da mucha alegría que de resultados. Que ese sueño que tuve, pues hace desde chavillo. Desde chichicuilote. Que se haya hecho realidad. Me da mucho, mucho gusto. Y yo sé que Dios nos va a permitir llegar a los 100K. Y pues todo eso se... Todo eso es gracias a la gente que nos apoya. A la gente que comparte. Los artistas, la familia, los bailadores. La familia, los bailadores. Tu siglos a 아이돌. Gracias por ver el video.